Mi nombre es John Alejandro y soy esquizofrénico No soy nada de atractivo, mucho menos fotogénico Mi mejor amigo es un payaso que me aconseja Tiene ojos de rana y vive dentro de mi oreja Letras esquizofrénicas que paralizan Dos bolsitas en el bolsillo y la camisa Camina con prisa, igual se caga de risa Ya descarto todo y no hay nada en la riqueza Quizá soy demasiado para este planeta Y es que cuando fallo siento que el tiempo me reta Me inquieta saber si me esperas O si te cuesta volverme a recordar Que soy shuta, que me miras, que me fichas Nunca viste tanto estilo en un pendejo o un vapeado Tengo rap por doquier, esto no está al alquiler Yo no soy estructurado, estructura más de 100 en mi poder Como el flaco Vázquez con los globos de rehén Te voy a pinchar puta con el alfiler Al filo del delirio y todavía no me jodé Afilo mis cuchillos así que empecé a correr Na na na, no te confundas Letras esquizofrénicas que plasman realidad A la ruina huachón le va a ir muy mal Y a roba anciana no paran de descansar Haciéndola desde mi garage como Nirvana Apostando allá, el que antes no apostaba Haciéndola desde mi garage como Nirvana Apostando allá, el que antes no apostaba Haciéndola desde mi garage como Nirvana Apostando allá, el que antes no apostaba Haciéndola desde mi garage como Nirvana Apostando allá, el que antes no apostaba Yo no soy feliz, en esta vida soy un reo Yo seré feliz cuando tenga lo que deseo Este último día venía siendo muy feo Y deseo que mi último día en la tierra sea de giro y vacileo Quiero dinero, ¿quién no lo quiere? Sin la ambición, es parte del ADN Tengo una misión y es hacer lo que ustedes no pueden Soy la ley que quieren romper pero no se atreven A este planeta solo vine de visita Silencio mental, me escucha fluir Seguro se excita nuestro amor Ya murió como flor marchita, aunque no lo voy a negar Extraño besar tu carita Solo discutir con la almohada Porque me echan cara esas llamadas de madrugadas Uno perdido, es que yo no tengo nada No sé a quién agradecer que tengo techo y una cama A mi papá o a mi mamá o al que los cielos reinaban Pero está tan caro, todo el alquiler ya no paga Está sin casa, y entre nosotros ido el remango de plaza Es que acá, todo es fugaz Hoy estás bien, mañana estás mal Si estás arriba, mañana bajás Si te apuraste, podés tropezar Es que acá, todo es fugaz Hoy estás bien, mañana estás mal Si estás arriba, mañana bajás Si te apuraste, podés tropezar En el centro hay un villera que me abierto en mi destino Tendré lo que hoy deseo y ya no habrá más motivo Por lo que seguir fingiendo que adoro estar vivo Me mataré un primero y siempre siendo conocido Ah, hemos vivido engañados La felicidad es un camino que acá nadie ha pisado Y no es lógico que esta ciudad sea poderla feliz Cuando el que la habita va Buscando el final de esta realidad étrica y rara Como ese cuento que tu abuela te contaba Antes de que tus ojos se cerraron Buscando el final de esta realidad étrica y rara Como ese cuento que tu abuela te contaba Por las noches, antes de que tus ojos se cerraron Una pieza mal y todo cambia Somos números exactos, esta bien o esta mal Cosa que no vas a entender jamás Una gorra remera ancha y salir a rapear Con los huevos impuestos pa' representar a mi copa Cámbiame por otro soami ya ni me importa Decidido a los niños con líos que me transforman Pero yo ya estaba loco hasta antes de tener forma Forma rara de expresar lo que siento Deseando que se cumplan mis sueños Coordinar que quieras joder con lo nuestro Pobre ese chabón que pide respeto sin cederlo Hoy es que acá, todo es fugaz Hoy estás bien, mañana estás mal Si estás arriba, mañana bajás Si te apuraste, podés tropezar Y es que acá, todo es fugaz Hoy estás bien, mañana estás mal Si estás arriba, mañana bajás Si te apuraste, podés tropezar Desde el barro de mi barrio para toda la ciudad Traumas de pequeño me hicieron ver Que lo malo abunda en este mundo cruel Que no hay fe y el que arriesga tiene más la de perder Por eso elegí de nadie de Petteri Defender lo mío aunque vengan de a cien Aunque sean miles no voy a retroceder En este mundo cruel, debo ser más cruel Debo ser más maldito Lo supe desde el pibito Y si la reajito es porque en serio me la banco Juego de titular, no soy un calientabanco La vida criminal me está tentando Planeo robar un banco Talento el pajo Tengo talento, pero no es para tanto Aunque solo los de mi clica podrían pasarme el trapo Rap tengo para rato, rap tengo para rato Ella necesita tiempo, mejor así me relajo Me vuelvo un loco Apresurado, sedado por instrumentales Que juegan con mis nervios craneales Me vuelvo un loco Apresurado, sedado por instrumentales Que juegan con mis nervios craneales Esto me estimula Pensando en destronar al crédito No seré una mula, me niego Vivo y veo la realidad en una sociedad ciega En una sociedad ciega Señora apague la tele, la noticia dan ceguera Le besé con mi sonido, voy a hacer que usted se mueva Va a rejuvenecer Va a volver a ser una fiba Va a rejuvenecer Si todavía no llegué Quiero creer que es Porque la flojera me domina No es que no sea capaz Estoy recapacitado Estoy subiendo Rampas para discapacitado Corriendo Apaciguado por mis versos Bitch, si son cortos los extiendo Bitch, si no me entendés te entiendo Es que No la vivís así como yo te la cuento De mi reflejo temo, de lejos los tratos Casinos, senos, no quiero enjuagar el plato Los cuido pa' no romperlo Vivo en un sueño eterno del que quiero despertar La muerte no llega La voy a buscar para enfrentarla Y escupirle la cara Preguntarle por qué la hacía tan larga Vámonos a las manos, dejemos la parla Vámonos a las manos, dejemos la parla Me canso la charla y el debate Al pedo hace explicarte Silacra, nunca vas a entenderme Faltos quieren joderme Fachos imitarme Y todo el puto panorama quiere limitarme Pero no, no lo van a hacer Sé que puedo vencer Sigo recto, no me voy a torcer Si me pierdo, busquenme en la cama de esa mujer Al amanecer, al amanecer Sobreviviendo en este mundo cruel Donde solo un perro es fiel Las páginas del cuento arranqué e ignoré Mami, en un futuro el vuelto devolveré Y vuelvo, no me puedo ir, nací pa' fluir Y es que tengo tantas cosas que decir Nada, acá yo ya no fallo Parece que erro Pero toma comba y la clavo en el ángulo Rodeado de problemas Me están picando zánganos Mis órganos haciendo bomba Letras en mi cabeza retumbando sin cesar Letras en mi cabeza retumbando sin cesar Quiero rebalsar salas en las que vaya a rapear A ver si eso nos hacía las ganas de matar Ansias de ganar Perdedores ya cansados Tengo que despegar Si en el fondo sé que yo no soy humano Tengo que despegar Si en el fondo sé que yo no soy humano Yo no soy humano, boludo, no soy humano Los más de pequeños me hicieron ver Que lo malo abunda en este mundo cruel No hay fe, discarriga, tiene mala de perder Por eso elegí de nadie defender Me cago en todo Volviendo a casa pisoteando lodo Y esas putas envidiosas me prometen plomo Es que plata no tengo, quieren guerrear Pistolata, poco armado de rap Sé que puedo ganar El secreto está en confiar El secreto está en confiar Escribir y escribir sin cesar Esta locura no cura El tiempo me apura, lo hago esperar Nadie me censura, rota cerradura Voy a entrar Cheto de los troncos, los vamos a desvalijar Putos sin cierre en la boca Hay que descuartizar Mandarlo a la puna, en bolsa residual Pará Fue una pesadilla o fue un plan WTF Confundido y deprimido pensando en que quiero más Deseando todo el dinero que mi vacío pueda llenar Ya no quiero más, miseria y gula fatal Esto no es normal Tengo quince años y al escribirte hago temblar De tu silla levantar para gritar El mar de plata hay talento, lo acabo de encontrar El mar de plata hay talento, lo acabo de encontrar NS está en el área